Por fin ha abierto sus puertas la nueva unidad de estancia diurna y residencia de mayores asistidos de Almodóvar del Río. Un proyecto que se completará con una segunda fase en la que también se va a construir una residencia para la tercera edad y que ha sido financiado por los fondos FEDER. Una inversión importantísima, una inversión yo creo que en materia social, en infraestructuras de carácter social, la más importante que ha hecho junto con la residencia de disminuidos psíquicos profundos de Alcolea, la más importante junto con esa que ha hecho la Diputación de Córdoba en esta legislatura, en este mandato corporativo, ya que estamos hablando de un volumen de inversión de más de un millón y medio de euros para tener esta dotación, este espacio social, esta infraestructura de carácter social. A los niveles de gasto social más importantes de la historia de la Diputación de Córdoba. Nuestros mayores que tanto han trabajado y que se merecen unos años de jubilación lo mejor posible tengan unas instalaciones dignas, porque en muchos casos algunos tienen ayuda a domicilio, tienen cuidadores que van a su casa, pero en otros casos es necesario y fundamental que en los pequeños municipios, en los municipios de nuestra provincia, haya instalaciones como la que hoy venimos a recepcionar por parte de Diputación, porque hay el compromiso que cualquier responsable político tiene que tener con los ciudadanos, con sus ciudadanos que en estos momentos mayores, que han vivido toda una vida, han dedicado toda una vida a trabajar, a criar a sus hijos, a vivir en sus municipios, pues que su municipio tenga esas instalaciones que tanto se merecen. El objetivo de esta residencia, pues es muy claro, es tres objetivos fundamentales. Darle buena calidad a nuestros abuelos, descargar un poquito a las familias de verdaderamente, que con la ayuda a domicilio tienen poquitas horas, y también una de las cosas importantes es la generación de empleo. El delegado provincial de infraestructuras ha aprovechado su visita para anunciar que el arreglo del puente dañado hace unas semanas estará acabado en apenas dos meses, y es que su equipo se ha reunido con una empresa madrileña que les ha ofrecido una solución más rápida que las que ya habían barajado. Por otra parte, ha informado de que el proyecto para mejorar el Camino de los Toros se está redactando y podría estar listo en esta primera mitad de año. La próxima licitación de una actuación integral en el Camino de los Toros, camino del municipio de Almodóvar del Río, que da acceso a multitud de explotaciones agrarias de este término municipal, un camino de titularidad de la Diputación de Córdoba que está en muy malas condiciones en estos momentos, que se está culminando ya la redacción del proyecto y que vamos a actuar de forma global en todo el trazado del camino y que esperamos que en la primera mitad del año 2015 esté culminada.